Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. Donde soltamos lo que otros callan, suéltalo aquí. Esto que acabas de comentar es muy fuerte, pero más aún saber que Luis Miguel, dicho por el hermano del señor Luis Rey, Mario Gallego, te dice que Luis Miguel también estaba involucrado. ¿Por qué? Mira, yo sinceramente creo que este señor estaba tan dolido que hubiese involucrado a una vaca que estuviese parada en otra finca, ¿sabes? Porque a veces las historias de él, y está grabado también, cambian. Hay varias versiones de un mismo hecho, hay varias versiones. Lupita, ¿qué te dijo sobre la muerte de Marcela Basteri? ¿Qué versión te dio a ti? Porque en efecto ha contado muchas cosas este hombre, y él, ¿qué te dice al respecto? A mí me dio como tres distintas versiones. Una que murió ahogada en una piscina mientras estaba teniendo relaciones sexuales con ciertas personas en una mansión al estilo griego romano, algo así. La otra fue también ahogamiento, pero ya no por accidente, sino que porque alguien la descubre, se enfurece porque andaba drogado y borracho, no voy a decir quién, y la estrangula. Y el jefe de la policía en México se encarga de enterrarla. ¿A ti te reveló el nombre de las personas involucradas en ese hecho? Sí, sí, pero no puedo decirlo porque a mí no me consta. Yo no estaba ahí, lo he dicho, eso es lo que él cuenta. La otra versión es la que se ve en la serie que llegó a España. Ah, y hay una versión, ojo, hay una versión que muere en Chile. ¿Cómo? En Chile, no sé por qué fue a buscar a Luis Miguel a Chile, y que muere en Chile. Cada vez contaba versiones, versiones, versiones distintas de un mismo suceso. Entonces yo le preguntaba, ¿cuál es la verdadera? Y él me decía, es que todas son verdaderas. Y después, otra cosa que me dijo fue, la mamá de Luis Miguel, de mi sobrino, Luis Miguel, va a resurgir cuando a Luis Miguel le convenga. Él, tarde o temprano, va a decir, aquí está mi mamá. Entonces, te cuento la versión de que está muerta, y después me cuento una versión de que la señora está viva, y que Luis Miguel sabe dónde está. Y que Luis Miguel va a aprovechar, cuando él necesite dinero, va a aprovechar lo de la mamá, para conseguir vender más discos. Estas son palabras del señor. Lupita, lo que significa, escuchando esta narrativa que nos brindas, Luis Miguel sabe, según Mario Gallego, hermano de Luis Rey, según él, Luis Miguel sabe el desenlace de su mamá. Sí. Según él, sí. De una manera u otra, está muerta o está viva, se supone que Luis Miguel sabe. Con esto, para contextualizar un poco más la narrativa de Mario Gallego, en el momento en el que te dice nombres de los involucrados, entre esas personas menciona a sus hijos, entre ellos Luis Miguel, es pregunta. Me reservo el dedo, ya no contestar. Me agarro la quinta enmienda norteamericana. Esto es muy fuerte, Lupita. Esto es muy fuerte. Lo que me estás narrando en este momento y que el público te está mirando, este señor, en el momento en el que te dice, me voy a vengar de mi sobrino con este libro, enloqueció y pudo incluso él mencionarte el mismo nombre de Luis Miguel. ¿Es correcto? Pudo. Respeto mucho tu anonimato, por eso es que te llamo Lupita. Tienes una mascarilla, te hemos cambiado el nombre, porque sé que esta información es muy fuerte y hoy estos personajes ya no viven, Lupita. Sí, pero Luis Miguel está vivo. Y por respeto a él y a todas las personas, a sus hermanos y a todas las personas de bien que quisieron a Marcela, no puedo decir más de lo que estoy diciendo y quizás se esté diciendo demasiado, pero sí, duelo cuando involucran a personas que quizás no tuvieron nada que ver en algo tan horrible. Y también en un momento a mí me hacen dudar, o sea, de qué tan honorable, respetable, inocente pueden ser estas personas. Y bueno, también hay otros famosos que están vivos, ellas ya han salido a la palestra, no los voy a nombrar porque han salido ellas a la palestra y cada quien cuenta su historia o cómo la ha vivido. Y tienes que comprender que yo no he vivido nada de esto. A mí me lo contó un señor que quería escribir un libro. Yo acepté y de la manera que me salí de mi compromiso con él fue cobrándole. Le dije, mira, yo ya no puedo seguir con esto, el porcentaje que me estás ofreciendo no me agrada, quiero un porcentaje mayor. Y de ahora en adelante vas a tener que empezar a pagar tú las veces que vamos a los restaurantes a comer y toda la... Porque es que no me das ni para la gasolina ni para nada. Entonces, y yo no vivo aquí en tu ciudad, yo vivo en otra ciudad. Es cerca a 20 minutos, pero, hombre, 20 minutos de ida y de vuelta todos los días en coche y yo pagándolo todo, pues como que no... Entonces, esa fue la única idea que se me vino a la cabeza porque yo sabía que él no tenía el dinero para pagarme nada. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. ¡Soltamos lo que otros callan! ¡Hasta la próxima! Multimedia 7 Multimedia7 Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7 Amén.